Música Yo creo que deben ir preparándose Porque el que hierro mata, hierro muere Deben ir preparándose para ir Para el 28 Para el 28, para que puedan ir a la casita ya Yo espero que lo lleven también A la casita que está al lado del congreso Y que lo lleven como llevado Música 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 Hey Carlos de San Juan, buenas tardes República Dominicana, mira Vamos a arrancar todos los jueves con un TVT Vamos a arrancar con el video de Lisette Álvarez Que está ahí, que se llama Copacabana Este tema fue escrito Por Barry Manilow Por norteamericano, Copacabana Y vamos a hacer todos los jueves un TVT Si está ahí el video, lo puede tirar Si yo quiero, a ustedes, por favor Este TVT Dedicado para todo el bruto que me sigue de mi generación Copacabana La cantante boricua Lisette Álvarez Tremenda cantante, Lisette Dale para allá Voy a mandar el video temprano Es decir, que lo mando todo No entiendo Pero bueno El video, señores Que yo mandé de Lisette Álvarez Que lo mando temprano Está ahí Pónganlo por favor Para no quedarse ridículo en un programa en vivo Si lo hemos hecho logrado Si está ahí el video medio Miren, vámonos con una foto Que yo mandé De la doctora Ana María Polo Que ya está retirada O sea, los casos que ustedes ven cerrados Eso es viejísimo El caso cerrado que ustedes están viendo Y la doctora Ana María Polo Ana María Polo La doctora Ana María Polo Señores, miren cómo está ella hoy en día Retirada Porque todo pasa Y los miren ahí Ahí está la doctora Ana María Polo Señores, como pasa el tiempo medio Ahí está una mujer en su casa Hecha y derecha Creo que ella vive en Perú Ana María Polo En Ecuador, en Perú Pero estuve Escribimos a través de dos De una línea Y miren ahí señores Cómo está ella Hizo historia Ana María Polo En la televisión latina En Estados Unidos Y ella se llama Mírenme ella El tiempo pasa Y se nos va La vida Y la proponen Bueno, miren Primera vez que estoy Acobiendo con el senador Un senador Dale para allá Dale para allá Dale para allá Buen videojito Su nombre es Lola Era corista Con plumas rojas De revista Alegre Con carnaval Baila merengue Y baila el mango Va a ser la estrella Del lugar Y Tony Cuida bien Del bar Contratos Més tras mes Trabajo De 8 a 3 De 8 a 3 Trabajo 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 Aquí en el copa Copacabana 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 Un club muy de moda En la Habana En el copa Copacabana Baila y pasión Y la pasión Era la sensación Allá en el copa Perdió su amor Copacabana 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 Su nombre es Lola Era corista Eso era 30 años atrás Y la revista no está más Es discoteca En cambio Lola Con plumas viegas Sin color Vestida igual Espera el show Se bebe su licor Que para algún señor Perdió a su ton Y perdió la mente Como perdió su amor En el copa Copacabana Un club muy de moda En la Habana En el copa Copacabana Baila y pasión Era la sensación Allá en el copa Tiene que fácil esta historia señores Lola bailarina Era la novia de Bastendi De Tony Se iban a casar Pero llegó un tipo Un rico Un tío rico Se enamoró de Lola La quiso comprar Tony Se fue a pelear con él Él mató a Tony Y esa misma noche Lola perdió la mente Va a pasar Varias canciones ¿Y qué pasa con esto? ¿Qué pasa con 30 años? Lola sigue en el club Pero perdió la mente Clubas viejas de revistas Hoy es discoteca Ayer era discoteca Pero Lola se quedó Pinzando en el Tony Y que va a ver la revista Entonces le pagan Cualquiera le paga un trago A Lola Para verla divertirse Esto lo pasamos Esa era la clásica El clásico Como decimos los sociólogos Ese es el clásico Contratiempo Que presenta la mujer Inclusive Johnny Ventura Grabó un tema Que se llama Gritos y sufrimientos O lamentos Dice que la mujer De 15 a 20 Le gusta cualquier tipo de hombre De 20 a 30 Le gustan las experiencias Pero de 30 a 40 La luz roja A la vez ella viene Otra vez quieren recordar El pasado Pero ya no pueden Pero miren Algo que me gusta Me gusta Me gusta Al fin se hizo justicia En República Dominicana Al fin dejamos Hacer tan lambones Chupamedia Botafumeiro De una cultura española Que nos trajo Fue Desgracia Hambre Y todas las vayas Que estamos pasando Hoy en día Se lo debemos A que nos descubrió El país más bruto De Europa España Y al descubrir El país más bruto De Europa España Se nos trajeron Con ello Todas las brutalidades Y todas las estupideces De los españoles De esa época Aquí Un ¿Quién fue? Vamos a ver Ahí está Ahí está ¿Dónde está? Caramba Miren Un senador Acaba Se mencionaba Por ejemplo En la primera lectura Proyecto de cambio El nombre De Nicodás De Obando Por Johnny Ventura Pero bien Cristóbal Castillo Cristóbal Castillo Señor Nicodás De Obando Fue un ladrón Un asesino En serie Nicodás De Obando Fue un delincuente Un asaltante Violador de mujeres Y en este país La cultura Chupamedia Rastrera Que tenemos Los dominicanos De alabar A los delincuentes Al fin Se hizo justicia Y se le puso Se dio un homenaje Bien bueno Quitando de este nombre A una de las calles Principales De la capital Nicodás De Obando Un asqueroso Asesino Que la historia Aquí Los escritores De aquí Deben ponerlo En la historia Como un asesino En serie Que tiene que estar En el infierno Quemándose Los huesos todavía Nicodás De Obando Asesino Pero bueno Qué bueno Pero bueno Qué bueno Planas Muey Que este senador Cristóbal Castillo Fue expuso El nombre De la aventura Sabrosura Ahora sí Se hizo justicia Y coño Qué bueno Me gusta eso Señores Me siento El quema Voy a caer atrás Para felicitar A este señor Señores Se gastaron millones De pesos Y se llevaron Todos los diputados Electos Para un resort Le dieron comida Muchos pusieron mal Allá Cuando no habían ido Y se vomitaron Se fueron directos A las páginas amarillas Aquellas Eso fue un desastre Ahí Porque muchos Nunca habían ido A un resort De que lo llevaron A enseñarle Cómo en la cámara De diputados Cómo se maneja Se redactó Por la falta Lo importante A ellos Algo Lo llevaron Adivinen qué A dar La declaración Jurada De bienes Primero Papá Primero enseñar A esa gente Cómo se dan La declaración De bienes Jurada Y luego Y luego Coño Pero qué ladrón Ni que era Troso Con este país Cada día que pase Yo me converso A que este país Debe coger fuego Por las cuatro esquinas Como Peña Gómez No quieren coger El pendejo A los dominicanos Y que quede claro Que dominicanos Fue igual De grupo Y le puso Ese nombre A este país Para diferenciarnos De los haitianos Señores David Collado Él cree Que le va a pasar El nini Un nini Un nini David Collado Cree que él va A sentarse Bajo la mata De mango Se va a sentar Ahí Va a poner la mano Y los mangos Los van a caer Uno a uno No te vas a sudar La perejena A ver si te vas a llegar El PRM Y el PRD Lo mismo Ahí el que no tiene estructura Y que no tiene gente No va a poner A ningún sitio Señor Y ese señor A mí no me da confianza Por ningún lado Porque Bobadilla El Boba Lo imita Y él le mandó Una intimación Si eso Porque Imagínense El grupo imita A Dino Medina El grupo imita A gente Y ninguno Le ha dado Una intimación Y David Collado Si Oiganme bien Si eso es ahora Imagínense en el poder Es un tipo Pero potente Y engreído Ese es lo de los pobres Después no se quejen Y ustedes De chupamedio ¿Usted qué se ha dado A Bicollado? ¿Cuánto se ha dado A Bicollado Sin fuego? ¿Cuánto se ha dado A Bicollado En Curabo? En Pobro Nuevo En Trepa Patín Nunca Vende De chupamedio A Bicollado De chupaduercas De chupaduercas De chupaduercas Lavaplato Por eso que los dominicanos No progresan En este país Por eso De chupamedia Lavaplato Señores Pasan Y oigan esto Señores Y abran De los semáforos Y que van Y dice Señores Están espiando De los semáforos De verdad No han investigado eso Están hecho el chivo loco Pero bueno Que el que hizo el lío Fue Hugo Vera Y no apareció jamás En la vida Ni lo mencionan Veanlo ahí Ese pendejo Que se vendió Como un nini Oigan el nini Hugo Vera Como sabe de vehículo Hay que encuerarlo Señores Hay que encuerarlo Y en el parque Allá En Condia Subirlo arriba Y darle una pela Con una bala de espina Sergio Vargas Pedirle perdón al país Que tú dijiste Que los ricos No robaban Que los ricos No hacen nada Mira ahí Todos los líos Los ricos Mira todos los líos Y este pendejo Porque así que decirle Pendejo Mire coño El hombre llora Se aguanta como los machos Y este señor Hugo Vera Ha hecho Una banda Bonderilla Con esa vaina Y ahora aparece De la cara Tú tienes pantalos Tú tienes bragueta Tú tienes abajo Dos ramilletes Da la cara Coño Pendejo Da la cara Da la cara Hugo Veras Da la cara Que tú Escuchen que hiciste El lío El semáforo Da la cara Ahí lo enconden Porque en este gobierno Cuando los roban Lo enconden Lo enferman O lo esconden En este gobierno Señores miren Se han hecho muchas obras En el país Obras suntuosas Que no resuelven nada Ayer hablé De los carriles Un amigo Me dijo a mí Que estaba para la capital Me dio Oiga De este país Que duró más tiempo Ahora que antes Porque antes era más rápido Señores El problema Aquí se puede hacer 516 carriles Para entrar a la capital Es que no hay educación En la población No hay Son un pueblo salvaje Son un pueblo todavía Con zaparrabos La diferencia De nosotros los haitianos Es el color Y el vudú Pero después Somos todos iguales La diferencia Con nosotros los haitianos Es el color El vudú Y el grajo Pero después Somos todos iguales Pensamos Somos salvajes Igualitos Los criticamos Los haitianos Pero somos igualitos Ustedes se les olvidan Que a Lucrecia Una dominicana Que se bajaban A ver romo En España Y en Arabaca España La mataron Porque los españoles No lo aguantaban Al dominicano Pero los dominicanos Somos tan desgraciados Que en España Hay una banda De delincuentes Que quita Que el don't play Que quita que cosa Los militarios En Estados Unidos Señores Da pena Como están los chamaquitos Jovencitos De sentencia dominicana Metidos a delincuentes Con las bandas Ah pero eso no lo vemos ¿Verdad que no? No Eso no lo vemos Señores Prepárense Ay papá Búscame la ambulancia A medio Silvio Ay prepárense Que ya Comenzaron A presto Para reconectar Firmas Porque Gurabo Quiere ser Municipio Gurabo Gurabo Quiere ser Municipio En Santiago Tienen todo Para ser municipio Bancos Hoteles Van a su hotel Ahora Si tienen un hotel Porque al hotel Le toca a ellos No No Pero pues Tienen todo Para ser municipio Gurabo Y me dicen A mi no me crean Que uno Hay como seis Que pueden ser Alcalde de Gurabo Gregorio Domínguez Es el que tiene más fuerza Para lograr La alcaldía de Gurabo Gregorio Domínguez Es el que tiene más fuerza Para lograr La alcaldía de Gurabo Pero señora Ahí no es todo Ahí no es todo Oigan lo otro Ha surgido un movimiento Para también La zona sur medio Declarar ese municipio ¿Qué le cae a Santiago? Pueblo nuevo Es un histórico O sea que el alcalde Que tenga Santiago Para el próximo 28 Será un alcalde Turístico Señores Jurados municipios Hayan hecho Muchas reuniones Curas Evangélicos Y dicen Que lo van a lograr Convertir a Gurabo En municipio Bueno No me hacen eso Pero Si lo hacen Yo tengo que apoyarlo Si lo logran No tengo que Concurar Pero si lo hacen Yo lo hacen Jurabo En municipio Se lo dije hoy Se lo dije hoy Miren señores Ay Luis Luis Abinader Nómbrame Teniente de inmigración Su jefe de inmigración Por un año Por favor Presidente Luis Abinader Corona De rodillas Te pido Que me nombres Inmigración Por seis meses Un año Un año Un año Nómbrame Inmigración De Santiago Luis Por favor Luis Señores Es robando Que están Atracando Los haitianos Humanos Sacar los haitianos Allá Cuesta 14 mil pesos En la calle Hay 3 mil Si lo agarran Ahí para quitárselo Es una mafia Lo que hay En migración De Santiago Aquí Yo quisiera Que el director De inmigración Si es que tiene Pantalones Pantaloncillos Que yo lo dudo Venga por aquí Me demuestre Lo contrario Es un gran negociazo Que tiene inmigración Hay que ponerle Ladrones Deportando gente Porque hay Un grupo De ladrones De estafadores Aprovechados De esos infelices El chadilla 14 mil pesos Para sacar Y lo grabó Es lo bueno Por eso tengo el video Para agarrar Los que vengan Aquí Para agarrar Los mansitos Y los trazan En la cara Migraciones Santiago Es una vaina De ladrones No todos Pero la gran mayoría Son unos mansitos Delincuentes Porque hay inmigración Delincuentes Coño delincuentes Coño delincuentes Ladrones Aprovechándose Los pobres haitianos Hermanos Deportes No y sales de eso Perdón No hagas eso Eso es robar Coño En tu casa No tienes educación Maldito Tu mamá Era prostituta Y tu papá Era un bebé de romo Me imagino Tu mamá Era una con cuero Y tu papá Era un bebé de romo Y tú Ya tienes un mal ejemplo Y te gustas A ladrón Y por eso Tú como esta inmigración Haces el ejemplo Que tienen en tu casa Digo yo Digo yo Señores Yo lo públicamente Yo lo investiguen Y busquen la gente Como lo hablan Los haitianos Un abuso Cometiendo Contra los haitianos Hermanos Deportenlo Y ya Y salen de esa vaina Usted lo manda Y punto Ah no Ahí se están haciendo ricos Coño Las dos manos Y que no venga El jefe de inmigración Decime Que no sabe nada Mire coño Coja tu pendejo No a mi Ustedes están locos Por pendejo Coño El jefe de inmigración Hay que cancelarlo Porque usted sabe Lo que pasa en su casa Usted no puede ser jefe de inmigración Hay que mandarlo para su casa Yo no sé en mi casa Lo que pasa en mi casa Yo voy a dar a la mujer que mande Robos Ladrones Inmigración Eso es un robo Que hay público Inmigración Ladronazo Coño No todo Hay mucha gente seria Y que me gusta Sebastián Ricardo El abogado De ellos Hablame mierda A mi A mi que me importa Coño Me importa Coño Ay Dios mio Ay Dios mio Ay carito wey Ay Señores pero miren Somos tan hipócritas Los dominicanos Tan hipócritas Somos los dominicanos Miren Vivimos con El tridente del diablo En la mano El tridente Con tres cosas así Y vivimos con La biblia en la otra Porque digo esto Los dominicanos Agarramos Y hablamos De que Los haitianos Eso y aquello Señores En los ayuntamientos Del país En todas las alcaldías Quienes recogen la basura El ciento por ciento Son haitianos Quienes recogen la basura En este país En todas las alcaldías El ochenta por ciento Son haitianos Entonces Si los haitianos se van ¿Qué van a recoger? El ochenta por ciento De las alcaldías Del país La basura En los camiones La recogen Los haitianos Señores Miren Para que no hablen Bajaba Miren mucha gente Hablando Bajaba Si los haitianos Sacan todo este país Un plato No va a ver mañana Trescientos pesos La libra de yuca Vale Quinienta lágrimas Porque no va a sembrar Quien no va a cosechar Si el dominicano Quiere compromete un motor Para motoconchar Cuando yo trabajaba En un centro Que se ha hecho en Puerto Plata Hace como cinco años También en Puerto Plata Había en esa época Siete mil motoconchas En la provincia de Puerto Plata Angelita Y más de ahora Ahora déjame Como quince mil Porque el dominicano No quiere trabajar Salga del campo Con promotor Para motoconchar Más nada Entonces Quien se pone en el campo Laitiano Lo que se debe Aquí la animación Hay un desorden Migratorio Simplemente Le da un permiso Laitiano Para trabajar Y le da un buen Ya Pero me reitero Aquel ladrón Inmigración Ladronazos Inmigración No todo Pero hay muchos ladrones Inmigración Y que no me digan Mija mi admiración Que no sabe nada Porque si entonces Sabe nada Lo que va a hacer En su casa Va a ir para su casa Coño A jover A comer caliente Maldito coño Bueno Padre Amado Para Pedro Le puso a Angelita Yo a veces Me parejo a Pedro Yo Para que lo que soy Hijo de Pedro Va a averiguar yo bien O hermano de Pedro O de Crianza No sé Miren La República Dominicana Está paralizada Actualmente Vamos a Por lo de la Reforma Lo que no se quiere decir Es Que detrás De esa reforma Viene una reforma fiscal La cual Se le pide al presidente Que sea justo Y que no nos carga A los pobres La parte dura Pero tampoco A los 100% De la República Que le cargue A la bebida El rombo Ahí si es verdad Que estaba El rombo malo Y fortificado En la calle Pero tampoco Le cargue A los cigarrilleros A lo que hay que hacer En la frontera Los ladrones del Cifrón No todos Hay mucha gente buena Pero la gran mayoría Del Cifrón Que son ladrones Todos Traficantes Contra la mamita De droga La gran mayoría Del Cifrón No todos Porque no tanto bueno El cigarrillo ese Que traen aquí Que lo venden contigo Va en detrimento De lo de aquí Entonces le van a poner Impuesto lo de aquí Y es que Entonces aquí Se va a vender más Porque el esquema Está más caro No Señores Y el muro Están pidiendo Que se continúe en el muro Un muro con chivo Lo brinca Señores Si se volvieron En el maldito muro Hagan el muro Hagan ese muro Y esa tierra De ahí 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 Se están robando Las vacas Están acabando Los haitianos Con las vacas Y ese fron Que Es la partida Delincuente Ese fron Van a partir De ladrones No todos Hay mucha gente Mucha gente Seria y buena Pero hoy reitero Se están robando Las vacas Las reces Ah esto Y más Mira Más ahí Mataron Una que estaba Preñada Ay me da pena Señores Pero Que marito Para ir Diablo Gente Dios mío Van a un ciclón Van a granizo De 50 libras Llévate a la mitad De la gente Pon a la gente A pensar Dios mío Caramba A un milagro Tú se pones Del mar Oye El milagro Más grande Lo hizo Jehová Se paró El mar Es lo más grande En la historia Y así El pueblo De Jehová No creía En Jehová Señores Separaron El mar Salvar Los de Egipto Pasaron Y después Emocionaron De vagabundo Aarón Un dios Que hizo Falso Y lo baila Señores Cuando uno se pone A ver Los milagros Que ha hecho Dios En el mundo Se queden De rodillas En el piso De rodillas Cuando uno Habla de Dios Pero bueno La gente Es impía La gente Cómo busca Dios Cuando tiene La soja En el cuello No lo busca En los momentos Felices ¿Sabes qué yo como? Yo lo digo Gracias a Dios Por permitirme Comerme un poquito De comida Y lo primero Que yo voy a acostarme Es orar Por mis hijas Y por mi familia Y por los demás Y yo siempre le digo Señor En tiempos de guerra Los padres Entierran a los hijos Pero en tiempos de paz Los hijos Entierran a los padres Y yo creo Que mis hijas Me entierren a mí No yo a ellas O sea Mi satisfacción sería Verme a Saúl Y ver mis sobrinos Mis hijos Llevándome a la parte Final de mi vida No yo a ellos Porque muchas veces No lo que uno quiera Sino lo que Dios Le tiene preparado A uno Y hay que Resignarse Siempre he dicho A los designios de Dios Porque Dios es Dios Y todo lo que uno Tiene un propósito En la vida Hay una frase señores Que yo la uso Por la mañana Cuérdate de ellos Estamos hablando de Dios En el 29 Que dice Yo por la mañana Me levanto Y digo Señor Tú probés Tú probés Y a ratito Dios analista Mira Me probé Yo soy Carlos de San Juan Tampoco soy un fanático religioso De que se declaro Pero creo en Dios Carlos de San Juan Le lloré a mi madre En la barriga Me llaman el lobo solitario Tampoco soy un fanático Hmm De que se declaro Me llaman el lobo solitario